Música 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 Cada vez cuando yo sufro como tú Decidí la vida y me lo decí Esa puerta, esa puerta Porque tú te conocí a nadie como tú Porque tú te conocí a nadie como tú Porque tú te conocí a nadie como tú La voz te víe en el mar La voz te enamorada y pasen La señal de mi chón Salaé de tú Salaé de tú Salaé de tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!